Música Empecé a tocar porque todos mis amigos en el colegio tenían una guitarra, bueno la mayoría de ellos entonces ahí me interesó muchísimo aprender a tocar, verdad, e interpretar o lo que sea luego ahí ya fui avanzando, tratar de ser mejor siempre, tratar de superarme como guitarrista por ahí cuando tenía 17 años entré a mi primera banda y entonces ahí ya empecé a envolverme más con lo que era música original y toda la escena de música nacional por eso yo soy parte de esta campaña, por el derecho a la comunicación para que la gente pueda tener un espacio donde compartir música en el país